Soy Une Crespo, soy artista plástica y sobre todo me dedico mi práctica a la escultura. El origen de esta serie, de este grupo de trabajos, se remonta a 2019 cuando David Vestue, un artista de Barcelona, nos invitó a participar en una exposición que iba a tener lugar en una plaza, en un entorno poco habitual. De alguna manera nos proponía hacer un objeto que fuera funcional o estuviera en el límite con el mobiliario urbano y la primera imagen a la que recurrí o que vino como punto de partida fue la memoria de tumbarme en un sepulcro, en una tumba excavada en piedra y recordar sentir cómo se adaptaba a mi cuerpo o yo cómo me adaptaba más bien a la piedra. Quería que no hubiera una función concreta o cerrada, que la forma fuera lo suficientemente sintética y abierta como para que los diferentes públicos o personas que pudieran acudir a esa plaza se inventaran el modo de usar ese objeto. La referencia, o bueno, me venía mucho la referencia de los apostoles de Oteiza en la cuneta, en esa posición horizontal como cuerpos que podían abrazar a tus cuerpos y que más tarde, viendo documentación en la Fundación Oteiza, descubrí que también habían sido usados como playground o como espacio de juego para los niños. Y en Tabacalera, aquí, en esta exposición, lo que he hecho es reunir piezas de diferentes momentos. Hay algunas que corresponden a este segundo momento de piezas más complejas y otras más simples. Y lo que he hecho es retomar algo que surgió a modo de prueba ya en 2020 en Artim, que era como, más allá del uso que espontáneamente los usuarios pudieran tener en la calle o en estas dos ocasiones que han estado expuestos en el exterior, pues quería yo misma probar maneras de adaptar el cuerpo a las piezas, de ver en contacto otras materialidades, las ropas, de alguna manera traer algo que ya ocurre en mi trabajo, en otras series de mis trabajos, de mis esculturas, y completar de alguna manera las formas. Además de las acciones con personas o performers sobre las piezas, hemos integrado un nuevo elemento que son unas formas positivas que encajan en los negativos de las piezas, hechas en goma espuma. Esto ha surgido porque durante, desde la propuesta de Laura a participar en la exposición, en paralelo yo estaba haciendo una edición en la que conjugaba hormigón y goma espuma y había como una especie de voluntad de traducir algunas de estas formas a un elemento, a un material más blando, menos pesado, que pudiera estar en un espacio doméstico, por ejemplo. Entonces ha ocurrido porque ya estaba en paralelo explorando esta relación entre estos dos materiales y se me ocurrió que podía ser una manera de tener un elemento que las personas que activaran las piezas pudieran introducir o trasladar. Yo estoy de observadora o a veces entro y salgo, pero dejo que hagan con unas pautas muy laxas al inicio y luego vamos concretando más según lo que observamos. Hay la posibilidad de repetir, pero generalmente es improvisación, con unas pautas que pueden marcar una dirección como espacial, digamos, también de recrear nuevas configuraciones escultóricas con los elementos añadidos como la goma espuma y sus propios cuerpos, responder a los tiempos que cada postura necesita para ser, para estar y casi volverse objeto, su presencia. Entonces hay una voluntad de extraer y finalmente hacer una especie de guía o una herramienta que se pueda compartir a partir de las observaciones de lo que hemos trabajado.